La obesidad puede causar trastornos de fertilidad tanto en hombres como en mujeres por las múltiples alteraciones hormonales que causa. Puede afectar tanto un embarazo natural como un embarazo de reproducción asistida. En el caso de las mujeres vemos que la obesidad puede causar altos niveles de insulina en sangre. Esto puede afectar a su vez las hormonas andrógenas, causando alteraciones menstruales, disminución de la ovulación, por lo tanto problemas de fertilidad. Por otra parte también hay una mayor liberación de estrógenos que son las hormonas sexuales femeninas. Estas son liberadas por el aparato reproductor pero también son liberadas en las células grasas. Mientras mayor es el volumen de grasa naturalmente la liberación de esta hormona va a ser mucho mayor. Esto va a causar también alteraciones en el ciclo menstrual, ausencia de la ovulación y por lo tanto podría causar problemas de fertilidad. En el caso de los hombres también puede haber alteraciones por los altos niveles de grasa. Estamos hablando que puede haber una disminución en el recuento de espermatozoides o en la actividad de los mismos. Por lo tanto es importante que si piensas formar una familia o aumentar el número de integrantes en tu familia te informes bien y busques la ayuda de profesionales para tener un embarazo más saludable. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad y si estás interesado en tener más información recuerda suscribirte a nuestro canal o ver más vídeos o dejarnos un comentario. Gracias por confiar en nosotros.